...hacer las cosas a mano, de quizás no tener tanta emoción con tus hijos, porque la emoción también es ese cariño que quizás, digamos que son valencianos, pero ese cariño lo das a través de las cosas que te rodean. Y mi pregunta es, en el libro hay una parte muy emocionante para mí, que es la semifinal de Yugoslavia, cuando se va la luz, en la casa no había luz y...